El terremoto ya terminamos, cariño Buenas, buenas tardes Victoriano, ¿cómo marchan los trabajos del kilómetro 10? El kilómetro 10 está marchando totalmente bien Gracias a Dios estamos trabajando por todos lados conjuntamente, vamos a decir, con obra pública y está trabajando en todos los sectores, estamos marchando bien ¿El gobierno lo está ayudando ustedes? No, no, ellos están haciendo sus cosas por su lado y yo por el mío ¿Se dice que usted puede hacer que pase a formar parte del PRM, que lo está comprando? No, ¿y cómo? ¿No se va? No es verdad, no ¿Seguro? No, negativo ¿Se mantiene activo en el PLD? 100% ¿Apoyando a él? 100% Muchas gracias